hola 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 qué tal estáis hoy os vengo a decir los requisitos para participar en el sorteo de la base de batalla que va a entrar mañana tenéis que estar suscritos al canal utilizar mi código de creador en la tienda de fortnite que es biopeligrosa dar like al directo compartir con vuestros amigos escribir en el chat vuestro nombre de fortnite y sobre todo no jugar en anónimo si jugáis en anónimo y ganáis no se os concederá el premio para la gente que ya tiene el pase de batalla por ejemplo cómo va a ser el sorteo el sábado y si gana se les otorgará una skin de hasta 1200 pagos vale y ahora os enseño los pasos que hay que seguir para entrar en la partida para los que no saben va a ser una partida privada vale vamos a ajustes aquí en la derecha de arriba elegimos el segundo monigote y elegimos la región de emparejamiento europa por ejemplo por ejemplo y le damos a aplicar si no apretamos aplicar no se va a elegir volvemos y antes de elegir el modo de juego tenemos que darle a opciones personalizadas abajo en la derecha vale y aquí tenéis que poner el código que yo os diga durante el directo le damos a aceptar metéis aquí en la contraseña el código que os doy le damos a aceptar después elegimos modo creativo damos a jugar y después a descubrir y aquí tenemos que meter un código de isla vale y el código de isla es este de toda forma o los voy a poner también en el directo vale ponéis la encontrada y le damos a iniciar y así está ya listos para entrar en el sorteo y en el modo de juego vale chicos os espero a todos hasta luego